Hola y bienvenidos nuevamente a otro martes de estreno. Para los que no me conocen, yo soy Andiela Núñez de Oro, autora de la plataforma de estilo The Velvet Secret y este espacio es la prolongación. Por eso es que siempre hablamos de moda, de estilo, de tendencias y te doy los tips claves para potenciar tu imagen. El día de hoy veremos un video bien interesante especialmente para estas épocas y es que te daré 10 tips claves para verte profesional a través de una videollamada. Así que si estás interesado en el tema, toma nota y sigue viendo este video. Hoy en día las videollamadas, videoconferencias, clases online y reuniones online se han vuelto parte de nuestro día a día. Se han convertido en una herramienta de trabajo y aprendizaje crucial que nos ayuda a todos a mantenernos conectados. Si bien es cierto, esta modalidad nos permite estar cómodos en casa, no debemos restarle importancia a la imagen que proyectamos a través de una pantalla, especialmente si hablamos de un ámbito profesional. Entonces, a continuación te voy a dar 5 ideas de looks más 5 tips claves para que puedas proyectar una buena imagen siempre. Número 1. Camisa blanca básica. Este básico de armario y todas sus variantes te van a ayudar definitivamente a siempre verte profesional. Es el comodín. Siempre, siempre se va a ver bien. Obviamente que esté bien planchadito, sin manchas ni costuras sueltas y si quieres agregarle algo de personalidad a tu look, bueno, puedes ponerte alguna cadenita o aretitos pequeños que sean dorados para que se vea un poco más chic. Acuérdate que el look siempre se va a ver de la cintura para arriba y nunca abajo, así que no te preocupes de la parte inferior. Número 2. Traje con polo. Esta es una combinación súper básica y fácil de replicar. La idea es combinar dos prendas opuestas, una que sea muy informal como una camiseta o polo y la otra es combinar una prenda que es mucho más formal y seria. Al combinarlas vamos a crear y proyectar una imagen cool sin tanto esfuerzo pero profesional. Ojo que la camiseta o polo no puede tener tanta información. Si es básica, de un solo color, mejor aún. Lo mismo con el traje, blazer o saco que te vayas a poner. Si es que puedes combinar neutros, mejor aún. Pero también puedes combinar colores, no hay ningún problema. La idea es que no tengan tanta información, es decir, no muchos estampados, no mucha textura y tampoco mensajes tan grandes. Todo que sea sutil y créeme que se vea mucho mejor. Número 3. Sweatshare o buzo. Esta opción es mucho más informal definitivamente. ¿Cómo hacemos que se vea profesional? Puede ser que tu trabajo no implique estar tan arreglado o de repente eres un estudiante, pero de todas maneras quieres proyectar una imagen profesional. Entonces, puedes ponerte esta prenda sin ningún problema. Siempre y cuando sea de un solo color y no tenga muchos estampados. Lo sobrio, créeme, que refleja profesionalismo. No digo que los estampados no lo hagan, pero es mejor si jugamos con este mismo factor. Ahora, ¿qué hacemos para estilizarlo? Uno, debe estar limpio. Dos, no puede tener pelusas encima. Tres, debe estar planchado. Eso te va a ayudar un montón. Y aparte, te recomiendo siempre, si te vas a poner alguno de estas prendas, ponerte una coleta. Es decir, amarrarte el pelo para que se te vea el cuello y se te vea más estilizada. Otro punto súper a favor es que te pongas algunas cadenas y aretes pequeños que ayudarán a darle esa onda más chic a tu look. Lo mismo que hicimos con la blusa blanca, hacemos en este punto. Número 4. Top o blusa con detalles. Me refiero a alguna prenda superior que tenga algo en especial, algún detalle diferente que sea más sofisticada, arreglada y hasta chic. Con esto no quiero decir que te vayas a poner una blusa para ir a la discoteca con lentejuelas de color súper saturado y que tenga demasiada información. Ya hemos dicho que eso no funciona. Entonces, ¿a qué me refiero con una prenda un poco más arreglada? Puede ser una prenda que por su textura o de repente por la tela se vea un poco más refinada. Puede ser una blusa que tenga algún detalle, como por ejemplo la que llevo puesta, que tiene un lazo correcto y también es asimétrica. La idea es que busques esa prenda en tu armario que es un poco más arreglada y que también pueda funcionar para una videollamada. Número 5. Piezas de tejido de punto. Estas prendas pueden ser cardigans, chompitas, algún top que tenga justamente algún tipo de hilo diferente que lo hace una pieza de tejido de punto. La idea cuando te pones estas prendas es que automáticamente estás transmitiendo una sensación de calidez. Entonces, esto ayuda también a verte no solamente profesional, sino a verte de una manera mucho más agradable, cómoda y sin tanto esfuerzo. Este es una idea súper, súper buena justamente para todos aquellos que son estudiantes o de repente que no tienen un estilo tan arreglado o que tienen que estar muy formales. Escoge el color que más te guste y ponte cómoda. Entonces, ahora que te he dado estas 5 ideas de looks para que te veas profesional, vamos a agregarle 5 tips básicos y súper fáciles para que toda la imagen, no solamente el look, se vea de manera correcta. Número 1. Accesorios sutiles. La sutileza es un punto crucial para verte profesional. Entonces, los aretes que sean pequeños pueden ser argollas, pero no las grandes. Pequeñas, como digo, sutil. Pueden ser cadenas, pueden ser layers de cadena sin ningún problema, pero que todo sea muy delicado y nada escandaloso. Un consejo adicional, si es que te pones dorados, créeme que siempre se te va a ver más sofisticada y va a caer perfecto porque el dorado es un color que siempre va a favorecer al rostro. Número 2. Cabello peinado o amarrado. La idea es que se vea ordenado siempre. Si tienes el cabello muy esponjoso, entonces recógelo, no hay ningún problema. Es más, se te va a ver más estilizada porque mientras más enseñes el cuello, se te ve más larga. Y si lo quieres llevar suelto, siempre tiene que estar peinado. Número 3. Maquillaje sutil y natural. Si te vas a maquillar, que no sea muy recargado. Así como el look, también debemos transmitir eso en nuestro rostro. Y si no quieres maquillarte, te recomiendo aunque sea peinarte las cejitas, rellenarlas un poquito y tal vez algunas chapitas que no se te haga ver como si estuvieras recién levantada. Número 4. Fondo sin distracciones. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando tú haces una videollamada, tu fondo no debería tener muchos elementos que distraigan. Así como hemos hablado del look, también influye en el entorno en el que estás. Entonces, si de repente no tienes una decoración que sea neutra o que de repente no distraiga, te recomiendo simplemente apoyarte a una pared de un solo color y punto. Y número 5. Iluminación correcta. Siempre es bueno que en una videollamada tengas una buena iluminación. Si estás en un sitio que te crea demasiadas sombras, no se te va a ver bien. Entonces, nos pegamos a la ventana que tengas en casa para que el sol o la luz natural entre de frente. Cuando entra de frente, no te creas sombras y se te ve mejor. Y otro tip adicional para que también se vea bien es que donde estás apoyando la laptop o el celular tenga un fondo blanco. Puedes poner un mantel, una sábana, una toalla, que sean de color blanco. Esto va a ayudar que rebote una luz y que se te vea sin sombras y súper bien. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya ayudado y hayas tomado nota de los tips claves para verte profesional a través de una pantalla. Un medio que ahora vamos a estar utilizando muchísimo. Y bueno, antes de irme, de todas maneras te voy a invitar a suscribirte a mi canal para no perderte ningún martes de estreno. Y si quisieras seguir viendo más contenido y no solamente quedarte con un video a la semana por este canal, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram y también a mi cuenta de TikTok, que siempre estoy subiendo contenido diferente. Nada, ahora sí me despido. Nos vemos el próximo martes de estreno. Adiós. Adiós.